¡Adiós! 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 Eran dos tipos reque de finos Eran dos tipos medio chitos ¿Va la seña de seguridad que le ponen a las coronas hoy en día? Y es así como damos la relación del Pequeño Esla fuerte los aplausos para él por favor por parte de la regidora segunda fuerte fuerte los aplausos perdón tercera, regidora tercera fuerte los aplausos para ella por favor fuerte fuerte el aplauso para ella por favor en ese momento está recibiendo la corona en manos de las autoridades fuerte los aplausos en este momento en su especial lleva de magia de color a estos chiquitines van a disfrutar de esta feria carnaval siendo los reyes